No sé si ven que tiene unas botellas de agua aquí adentro Bueno, una vez que le demos una limpiadita ahí Les voy a enseñar Usualmente las botellas de agua se ponen Porque ya las hotisakis cuando ya están quebradas del evaporador Entonces lo que hacemos Para que no se congele todo aquí Entonces Estas botellas de agua lo que le van a ayudar Es agarrar agua O tomar el espacio de esta agua Para que no La máquina no tenga tanta agua Este es un poquito complicado decirles Pero cuando ya está quebrado así Le pongo yo como unas cuatro botellas de agua De 16 onzas Y la máquina va a trabajar un tiempo Mientras que la gente esta agarra otra máquina Pero al menos la máquina les va a producir Le voy a poner la mitad de hielo Porque este ya esta quebrado Esa es quebrado Bebe protegido ¡Vamos conmigolie